Buenos días, ya estamos en el desván La verdad que todo lo que tienen en el desván es monísimo e ideal Faldas de poligiel Mirad esta blusita Que lleva unas motitas de lentejuela Y le dan un brillo súper especial Y luego la gomita de las mangas la lleva en seda Súper mona Bueno y la camisa esta es una bilguería de camisa Mirad como están Las puntillas que lleva Los volantitos Bueno y el precio, el precio es genial El precio son 15 euros Y los bolsos Chulísimos todos Este es súper hippie long Que está por 7 euros Súper chulo Bueno y las carteras De piel de búfalo Súper monas a 16 también Y aquí hay un montón de cositas Seleccionadas al 60% Del precio máximo son 10 euros También le podéis seguir En Instagram Y en Facebook Que sería la dirección Arroba El desván La campana Y podéis ver Todas las cositas nuevas Que van llegando Ya os digo A muy buen precio Y la calidad Estupenda Pues esto es el desván En Marbella Hasta luego chicas Chau